Salud 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 La estrella abre en día, en este dichoso día, antes de romper la paz. La estrella abre en día, en este dichoso día, en este dichoso día, a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición, recibe estas mañanitas, de unirme yo al sol. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición, recibe estas mañanitas, de unirme yo al sol. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición, recibe estas mañanitas, de unirme yo al sol.